La vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Hay, no hay que llorar, en la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Hay, no hay que llorar, en la vida es carnaval Y las venas se van cantando Hay, no hay que llorar, en la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Hay, no hay que llorar, en la vida es carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al más tiempo buena cara Y todo cambia Hay, no hay que llorar, en la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Hay, no hay que llorar, en la vida es carnaval 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 Es para reír, no hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar La vida es carnaval La vida es carnaval La vida es carnaval Hay que llorar Todo podemos cantar Carnaval Hay, señores Hay, no hay que llorar Carnaval Todo aquel que piense Hay, no hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Sin vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Bua! 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 ¡Bua!